bueno cómo están gente del canal bienvenidos a esta nueva edición de guitarras al detalle vamos a ver si al final podemos conectar la guitarra y hacer un petit test de audio aunque de eso no van estos vídeos pero bueno vamos a dar de hacer eso no se olviden que tenemos nuestras colecciones nuestras promos digamos personales de nuestro blog telecrónica para músicos que bueno incorporan un grupo de elementos de cursos específicos para determinados instrumentos así que bueno no se olviden de eso pasen por ahí suscríbanse al canal y vamos con el contenido de este vídeo bueno adelante tenemos un instrumento muy interesante porque no es un instrumento que pase muy seguido por el taller y es un instrumento que no habíamos reseñado entonces está bueno cuando llegan nuevos instrumentos que son como distintos en este caso estamos ante una guitarra eco de una serie actual es decir generalmente cuando hablamos de guitarras eco empezamos en guitarras con muchas llaves y muchas cosas raras muchos tecladitos acá que apagaban y prendían muchas combinaciones de micrófonos de pickups y bueno ahora estamos con un refresh de la marca de la marca eco y este es justamente es una guitarra nueva una eco la serie light de la serie light aire light black si exactamente eso es el modelo de esta guitarra que presenta unas características bastante peculiares también por eso me parece divertido hacer un vídeo sobre esta guitarra el cuerpo indiscutiblemente indiscutiblemente y no hay por donde no lo vea es una estrato o sea caemos en el diseño estrato sí o sí de hecho vamos a ver cómo por lo menos a mí me cuando yo a la guitarra y todo con ella me pasa de sentir de este lado de acá un estrato más allá de su electrónica ahora vamos a ver y del otro lado de allá o sea el brazo una por ejemplo una petrucci signature de hecho han habido petrucci signature en el canal yo no me acuerdo si no la reseñamos pero bueno búsquenla capaz que sí vamos con las características del instrumento que no están todas en la página tuve que averiguar alguna por mí mismo pero las que puedo averiguar se las voy a decir el cuerpo es de ocumé no es un cuerpo de alder ni un similar ni un al del asiático ni un nada de eso es un cuerpo de ocumé que es otra madera es otra madera que tiene otro timbre para aquellos que les guste el tema del tom wood por supuesto con otro tipo de pick up porque con este tipo de pick up no no va acá tenemos el pick up original del puente es un pick up de alta ganancia del tipo fast track hot race si mucho bobinado mucha ganancia mucho encapsulado entonces bueno aquello del tom wood queda un poquito atrás cuando ponemos este tipo de pick up evidentemente es lo que trae la marca lo que trae esta guitarra que es un poco cuestionable porque lo que hace es llevar la guitarra hacia un nicho muy específico pero de todas maneras como ven acá podemos cambiar el pick up por otro en este caso fue sustituido el pick up lo tenemos acá en el taller por un di marcio super distorsión o sea que en realidad seguimos hablando de una central termonuclear pero de todas maneras el super distorsión pese a todo suena bastante más brillante que el pick up de fábrica y bastante más brillante que estos pick ups que inclusive tienen o deberían tener un poco menos de bobinados así que si los pick ups de fábrica de la eco aire light black son extremadamente oscuros y porque lo digo porque aparte los puedo medir ya que tengo un brazo que es de maple si arce y ya de por sí es bastante agudo al aire ah ah es decir se nota se nota que tiene brillo la guitarra así igualmente lo que me está muy muy buena la madre lo que me gusta mucho me gusta mucho sobre todo lo que me cuando tiene mucho tiempo como tiene mucho tiempo me resulta manera muy interesante cuando ya es una guitarra más nueva le encuentro como es difícil de explicar pero le encuentro que falta faltan algunas características tonales de otras maderas que a mí me gustan más pero no deja de ser una muy linda madera por lo menos me gusta más que la lago sin dudas sin lugar a dudas y lo cierto es que la guitarra no es pesada si no es pesado lo come es una guitarra de peso intermedio para hacer una estrato inclusive quizás un poquito más ligera no es el peso un fan page no son pages más liviano sin lugar a dudas es una de las maderas más resonantes más livianas y como para mi gusto con características tonales excelentes pero bueno eso va para aquellos que disfrutamos del tono de la madera y no vamos a hablar del tono de la madera en este vídeo le decía que esta parte de la guitarra me hace mucha referencia a fender además de la escala la escala de la guitarra si si tomamos en cuenta del punto de la cejuela el punto medio de las selletas de puente es de 25 pulgadas y media por tanto es una escala fender el radio medido con gaiga porque no está en la página es de nueve y medio llegado hasta acá y no hay medio en todo el brazo lo otro horas si la configuración es hss con una llave selectora de cinco posiciones y potenciómetros de bastante digamos una calidad bastante buena bastante razonable para lo que sale esta guitarra esta guitarra sale en uruguay no les quiero mentir pero creo que en el entorno de los 470 dólares más o menos sí es decir 465 dólares en uruguay es decir lo que saldría acá una square de gama media por ejemplo la línea contemporánea square más o menos sale lo mismo que esta guitarra para tener un tono una referencia las selletas son de chapa doblada y dicen eco en la chapa esas son las selletas originales es un puente de seis tornillos con palanca lo dejamos pronto para usar con la palanca con un poquito de rango hacia atrás para poder afinar la sí el problema que tiene la palanca acá hasta el final le damos una vuelta para atrás es que si tenemos activado el push push en este caso un push push con una pregunta toca la palanca por él alguno me preguntaba que esto es si esto también se llama digamos un switch con auto retención doble inversor que a su vez también funciona como tono este también y el volumen tono tono como si fuera una estrato estándar si de los micrófonos de arriba y no del micrófono del puente es decir toda parte de acá conservamos lo que sería una estrato super estándar defender o de square como como vimos tenemos split coil a través de un push push acá en lugar de un push pull este tipo de sistema yo lo hice en un short este tipo de sistema con el tiempo puede llegar a dejar de funcionar y queda siempre arriba prefiero el push pull pero bueno funciona igual la configuración es hss tortoise original de fábrica y como les dije este es el pick up que viene en el puente que viene a ser como estos pick ups puestos en serie con un imán intermedio entre las barras estos muy tipo hot rails como les dije muy muy copia de eso sí y suenan extremadamente oscuros los pick ups ahora vamos a ver pero inclusive si yo pongo el micrófono del brazo con este brazo de maple que debería atacar de otra manera es impresionante lo oscura que suena la guitarra inclusive suena como si tuviera el tono puesto en algún lado no no como si tuviera el máximo abierto suena como si tuviera un sector opuesto no puedo sacarle brillo y tengo cuerdas nuevas instaladas esto es importante siempre estoy probando las guitarras ahora estos últimos vídeos con cuerdas nuevas si cuerdas 0 10 nuevas brazo de maple si o arce tenemos como les dije una trastiera con 24 trastes y una escala 25 y medio lo cual es interesante porque generalmente cuando vemos guitarras con tantos trastes con 24 y solemos encontrar guitarras con escalas más cortas 24 75 25 24 muy pocas veces pero sí entonces es raro encontrar esto otra cosa que vamos a encontrar es un diapasón de maple pegado sobre el brazo de maple sí y esto le da bastante estabilidad a la guitarra de hecho el tensor está en un punto súper intermedio es un tensor de doble acción y está en un punto intermedio es decir como que no está haciendo fuerza ni para un lado ni para otro el brazo le alcanza y le sobra para corregir la fuerza que está haciendo las cuerdas para quedar en un lugar correcto entonces es muy bueno que haya un tensor de doble acción es muy importante un tensor de doble acción aquellos que discuten el audio de la guitarra a través de si le pongo un tensor de simple acción o de doble acción y ahí sí que realmente entramos en terrenos muy complejo complicados toda la vida por más que quiera una guitarra del estilo vintage si me voy a fabricar una guitarra con un luthier le voy a pedir por favor que me instale un tensor de doble acción porque si yo tengo que corregir una fuerza hacia el lado donde van las cuerdas es decir ayudar a las cuerdas a obra de brazo o porque hay mucha humedad o porque uso cuerdas muy finas o lo que sea disculpen un poco la cámara pero yo me estoy moviendo porque ando más o menos de la espalda entonces me tengo que estar como moviendo y muy un poco de demás la cámara pero bueno le decía entonces de esta manera el tensor doble nos ayuda a colocar exactamente el brazo donde queremos y se van a fabricar una guitarra pidan tensor de doble acción si es importante bueno los trastes son trastes medio jumbo básicamente muy 71 muy 61 05 en ancho y en altura me encantan me encanta los trastes me encanta el ancho de trastes y el alto de trastes me resulta súper cómoda ya están un poco desgastados es difícil saber si de fábrica viene con un pequeño nivelado pero la verdad es que está muy bien de nivelado la guitarra no me dio mayores problemas en lo que es la calibración la escuela está muy bien es un muy buen material aparentemente no sé si es un hueso sintético o que la fábrica no lo no lo dice en la cartilla de sus materiales es más se se olvida decir de poner muchas cosas pero bueno la escuela está muy bien no tuve que rectificar la está linda en cuanto al alto está muy bien controlada fábrica lleva bien arriba entonces las cuales no tiene un rozamiento con la escuela está muy bien otra cosa que está muy bien en la salida en este 4 más 2 que usan al estilo justamente de guitarras tipo petrucci 4 y 2 y está muy recta la salida que viene de las cuerdas y que pasa por la secuela atraviesa y clava acá en estas clavijas que no son las de fábrica estas son unas clavijas goto 4 más 2 exactamente iguales a las de fábrica pero con bloqueo en este caso posterior estas son las clavijas de fábrica de la eco ahí lo ven está muy bien las clavijas la verdad es que el mecanismo de las clavijas está muy bien pero bueno el cliente quería poner bloqueo para un uso un poco más abusivo de la palanca si está la parte de atrás de las clavijas las goto magnum son unas hermosas clavijas que funcionan muy pero muy bien y hay muchos modelos distintos hay para zurdo hay 6 en línea hay 3 en línea y como ven hay 4 más 2 lo cual es súper interesante que haya clavijas 4 más 2 porque como ven son este asimétricas y cuatro van para un lado y dos van para otro ahí tenemos bueno diseñado en italia y la verdad es que la guitarra está muy bien ya que estamos de este lado les muestro si tienen un blog ancho de un material tipo somak más y acordar mucho ahí también tienen un sello me hace acordar mucho al puente de una méxico este puente de hecho me hace acordar muchísimo al puente de una fender méxico estándar de una player de ahora o cualquier guitarra méxico con selletas de chapa doblada entre lo que es el puente y lo que es el blog más o menos estamos dentro de eso la parte de los resortes de atrás o posterior está bien tiene tres resortes de muy alta tensión para aquellos que me hablan de cuántos resortes le pongo a la guitarra si dos para el 0 10 o tres o cuatro o sea bueno eso va a depender saben de qué muchachos eso va a depender de la tensión de los resortes y si los resortes son de alta tensión quizás con dos resortes también en el caso de mi estrato que ya tengo con 0 10 de área estándar la tengo con dos resortes y la verdad que funcionan bien y son de menos tensión de hecho que estos resortes así que bueno bien quedó calibrada muy bien quedó con el puente semi flotante y se escucha muy bien los dos pick up de fábrica los tres pick up de fábrica son extremadamente oscuros yo creo que la guitarra en general está muy pero muy bien para el precio que veo que está acá en uruguay en la gama en la que está compitiendo que es como por ejemplo con la square contemporánea la verdad es que si lo pongo la pongo contra la square contemporánea les diré que me gusta más pero que la electrónica o sea los pick ups no la electrónica los pick ups no me gustan para mí en lo absoluto y después me dicen bueno pero son pick ups para gente que toca con alta ganancia bueno pero hay otras otras opciones también para gente con alta ganancia y estos pick ups este tipo de pick up rails sinceramente de todos los clientes que tengo muy pocos usan pick up rails hay gente que los use que saca muy buen sonido richie cotsen por ejemplo tiene un chopper creo que es en el puente en su telecaster también y suele comprar un compraso de maple y suena extremadamente bien richie cotsen pero esta guitarra suena muy pero muy pero muy pero muy oscura entonces como suena muy bien al aire yo creo que esta guitarra tiene mucho potencial en cuanto a maderas en cuanto a construcción en cuanto a las terminaciones del net pocket el brazo como vieron el ajuste de tensor por arriba lo pueden ajustar puesto y está a este lado que a mí me gusta que esté de este lado pero si tengo acceso porque si está metido de abajo no me gusta para nada esta es una pintura negra estándar nos parece satín pero no es toda brillante la salida ya que se están dos tipos tratos es una especie de estrato este con mezcla de la petrucci en cuanto a la cantidad de trastes y ahora con esta conformación de las cual clavijas 4 más 2 bueno y el brazo el brazo es un tipo de bastante grueso no de los más gruesos a ver vamos a hacer vamos a hacer este juego si yo pongo como ahora hace un brazo más fino el de alguna iván es que haya tenido el más fino de todos como número uno y pongo el brazo más grueso que haya probado como número 5 hay varios brazos que están dentro de esa categoría puede ser alguna revisión 57 defender que tocaba hace muchos años y como brazo fino alguna iván es una tele japón finales 90 a principios 2000 con un brazo extremadamente extremadamente fino si final sería un 1 vamos a poner que son 1 y grube muy grueso un brazo muy grueso y en este caso tipo de es un 5 este brazo es un 3 con 5 y vamos a ponerle que es un 3 con 5 3 con 3 con 8 es un brazo interesante se sienta en la mano y si tienes la mano muy chica va a ser un poquito más difícil de tomar aunque bueno hay guitarra de este cuerda se evita los 8 cuerdas hay gente que no tiene problemas con eso así que bueno espero que les haya gustado este vídeo voy a conectar un segundo la guitarra la voy a testear rápidamente para que vean lo que está aplicando de los micrófonos con el mismo setup que vengo probando todas las guitarras en los vídeos que estaba probando guitarras únicamente y hablando un poco más perdón hablando un poco menos y probando un poco más voy a probar eso y así ya nos despedimos por hoy en este vídeo bueno vamos a probar la guitarra eco y vamos a probar primero el micrófono este de acá del brazo yo lo que noto en este pick up de acá inclusive lo noto más apagado que un hot ray por ejemplo que varios de los pick ups con este mismo tipo de conformación por alguna razón este pick up suena inclusive más oscuro y más teniendo en cuenta lo que les decía el brazo de Mapple qué es ese tipo de conformación están todos los que están despedimos sonido a un micro Obviamente la guitarra queda muy afinada, usada con palanca, combinación. Ahí empieza a sonar como algo un poquito más brillante, pero sigue siendo muy muy opaca, consideremos que tenemos cuerdas 0.10 nuevas, 0 kilómetro, y tenemos este brazo de Mapple, más allá de que el cuerpo de Goumé no es alta. El micrófono central empieza como a sonar un poco mejor la cosa, yo creo que podrían haberla balanceado, podrían haber sacado un poco de bobina acá, y hubieran logrado algo más balanceado, puesto que el micrófono central suena un poco mejor. Y bueno, ahora el de la punta, que no es el de fábrica, es un Super Distortion. Es un micrófono para poner la distorsión, no le voy a poner la distorsión ahora, porque me van a echar. Más allá de la posición en la cual está el pick up, suena con otra articulación y con otro grillo. Y bueno, el pick up que hoy les mostré, el micrófono que les mostré en esta posición, el que va en esta posición, que era como una especie de micrófono doble, doble rail, inclusive tiene menos ganancia que el Super Distortion, y además de eso, menos brillo, cosa que generalmente no van de la mano, pero bueno, pasa en esta guitarra, ¿sí? Así que bueno, esto es todo con respecto a la Echo. En este caso, la serie Aire Light Black. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!